Hola a todos soy Angel FK8 y espero que estén relax y no feeling tímidos tímidas de nuevo aquí en el grupo de whatsapp bueno dándoles información sobre el whatsapp de cómo no mandar sus stickers de una manera así mandar sin stickers de al porrazo si no es que mandarlo suavemente porque porque están con tu whatsapp y después está mal tu whatsapp y tienes que arreglarlo dibujando tus datos por la información después más leas y de ahí me estar que hacen los comentarios de youtube del vídeo así que las cosas así gente entonces si tú vas a mandar stickers manda stickers de uno por uno o sea unos 4 o 5 depende de tu celular pues también tu celular no vas a mandarle como 100 o 50 stickers o una carpeta de stickers le vas a identificar tu celular voy a decir un ejemplo estoy mandando stickers acá a una amiga unos 20 stickers y se demora mucho porque porque tu internet también es lento depende también de tu operadora de red si estás en wifi y tu wifi es rápido pues es mejor el wifi en sí este es para tu velocidad que si tienes 5 o 10 megas mucho mejor voy a decir arriba y te mando stickers o sea que se demora casi a ver mira de las 7 y 11 se demora van 13 minutos tiempo 2 minutos y se demora mucho entonces el dato es este que mandes los stickers de 5 que carguen 5 y después le mandan 5 más después 5 más igual que las fotos igual que los vídeos igual que los audios en sí hay que hacer los espacios porque como te digo es depende también de tu calidad de tu celular el soporte la gama no porque si es un celular monse en la vida pues se va a dar indicar tu celular vas a tener que de nuevo iniciar sesión en whatsapp cosa que así no es peor ver yo te digo porque te aviso a más porque si tú quieres hazlo a más pero después no me digas entonces como pueden ver acá ya se está mandando han pasado 5 largos minutos o sea 5 largos minutos entonces si tú quieres esperar 5 minutos normal posiblemente te dé un alcance de que si tú mandas 20 stickers se van a dar casi 5 minutos si mandas algo de 40 stickers o 50 se van a dar casi casi 15 minutos y aparte de eso tus chats se van a poner lentos se van a poner lentos este no se va a poder ver los chats que te han mandado antes se van a tener que encargar va a salir la barra del reloj cargando y obviamente te va a incomodar mucho y uno no quiere eso porque quiere hablar full chat ya sabes no con sus amigos amistades y no va bueno ya acabó los stickers ya más o menos como vieron que se demoró que de 5 minutos entonces les doy ese alcance de que se mandan stickers manden de 5 que caen 5 después 5 igual con las fotos y los vídeos no mandan de borrarse 50 100 stickers peor si están en grupo de stickers mucho peor todavía porque pesa más descarga más y ten cuidado con los grupos también de spam que mandan de hacer vídeos esos vídeos raros no que no queremos que estén en nuestro whatsapp porque el whatsapp no se elimina y tienes que esperar seis largos meses para volver a activar tu número y ya gente y con ese vídeo hoy en día pues le quiero ayudar porque después después no tengan problemas en esa parte bueno es que ya le dije no puede saber no de hecho porque el problema que no hace caso pues ya tiene ya las consecuencias en la gente me voy ya porque ya mucho vídeo para ustedes vemos para el próximo vídeo gente y nada pues suscríbanse a mirar bastante vean los anuncios que vean los anuncios para que youtube me pague no a la vez que también no le pido nada solamente que vean los anuncios me diré bastante y para ir haciendo vídeos compártelo y nada pues nos vemos en el próximo vídeo y abríguense a ver hermanos sudamericanos